Hola reyes y reinas, bienvenidos una vez más a Age of Empires 2, Definitive Edition. En esta ocasión nos encontramos en la campaña de Rajendra, donde estaremos jugando su quinto escenario llamado El Fin de Vintra, donde estaremos luchando contra Siribiyaya. Siribiyaya era un poderoso imperio talasiocrático malayo centrado en la isla de Sumatra, en la actual pues obviamente es Indonesia, que por cierto influyó gran parte del sudeste asiático. La primera prueba sólida de estas fechas de su existencia está en alrededor del siglo séptimo, y por cierto, dato curioso talosocrático, significa imperio del mar o imperio de islas o algo así por el estilo, si me hago entender. Pero bueno, no siendo más, comencemos esta misión. Nuestro objetivo principal ahorita es capturar un castillo de los que están marcados y reducirle su vida a mil por lo menos para poderlo integrar a nosotros. Además que todo, tenemos un ejército que va 100% por mar, entonces tenemos que tener eso en cuenta. Vamos a ver qué es lo que sucede. El imperio de Siribiyaya yace a nuestros pies. Encontremos un lugar adecuado para desembarcar y atacar mientras el enemigo no está preparado. Bien. Genial. Vamos a dejarlo acá. Usa bengalas para indicar un ataque. Ok. Eso es importante. Y ahora vamos a ir con esto. Son los números dos. Son los números dos donde tenemos esto. Ajá. ¿Y ahora qué? Los Siribiyaya colocaron su armada en el estrecho de Malacca. Esperarán un ataque desde esta dirección. Pero creo que nuestra armada es lo suficientemente fuerte como para enfrentarlos de frente. Ok. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a donde mandes, su Alteza. Nuestros aliados gemeres están ocupados en la lucha contra sus viejos rivales. Si derrotamos a los Tambralinga, las fuerzas de Suryabarman estarán libres para ayudarnos en nuestra lucha. Entonces ayudémosles. Vamos a descargar esto. No, acá, 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 acá. Nuevas órdenes, hombres. ¡Levanten las velas! Aquí, a luchar contra ellos. Eso, manténgalos. Ahora nos vamos a retirar un poco. ¡No, no, no! Número uno. ¡Quítense, quítate, 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 quítate! ¡Uy, casi me lo bajan! Vamos a retirarnos un momento. Vamos hasta acá. No, yo odio que haga esos movimientos tan extraños los... Nuestros aliados siempre, nuestras unidades. Eso, 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 eso. Taque todo lo que pueda hacer. Hacernos daño, ¿vale? Bien, 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 bien. Ahora con la número uno vamos a bajar hasta aquí. Tenemos diez personas. Ok. Pero si ayudamos a destruir a Tambralica, entonces nos darán, pues, lo que necesitamos, ¿no? Vengan acá. Amigos míos. Ay, Dios mío. Bajen acá. Aquí tenemos parte. Vamos a seleccionar esto. Listo. Vamos a ayudarles. Estos aldeanos no todavía. Vamos a solamente ir con ejército. Porque si tenemos esto como aliado, podremos pasar quizás hasta aquí. Y allí ya podemos conquistar esa zona. Listo. Listo. No se nos olvide que tenemos esos aliados allá. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Número dos aquí. Ustedes, ¿qué son estos? Son los nuevos número dos. Bueno, no. Vamos a seleccionar todo. A excepción esto, que son los nuevos número dos. Vamos a colaborar acá. Listo. Vamos a ir por esta zona. Vamos donde están nuestros enemigos. Y vamos a tratar de destruir el castillo. Vamos a avanzar con nuestros aliados en esta parte. No vamos a dejar a ningún Chola vivo. Ote de Trambalica. Perdón. Chola somos nosotros. Qué pena. ¿Dónde van? ¿Dónde van? Bien. Listo. Vayan pasando. ¿Cómo están los amigos? Listo. Ataquen esto. Bien. Vamos a ayudarles. Eso, no permitamos que sea esto controlado. Aunque no sé si esto nos ayude. Debería destruirlo será beneficioso para todos. Bien. Genialísimo. El Pralinga yace en ruinas. Genialísimo. Estoy agradecido por tu ayuda en esta guerra, Rayendra. Puedes contar con mi apoyo contra Srivijaya. Mi mensajero me dijo que habías cruzado el océano con toda tu flota para luchar contra mí, Rayendra. Estaba seguro de que estaba mintiendo. Pero, por desgracia, parece que lo ejecuté por decir la verdad. Ah, bueno, si esta es la muerte que elegiste para ti, Felizmente empuñaré la espada asesina. Están los barcos de nuestros aliados. Listo. Vamos a atacar esto. Vamos a atacar esta isla. Vamos a atacar la parte económica de nuestros enemigos. Aunque no sé si es tan maldita. Vamos a atacar. Vamos a atacar. Ah, ya, 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 ya. Vamos, vamos, vamos. Tenemos que retirarnos. Porque eso está como complicado. Ejército, vengan hasta acá. Retírese, retírese. Intentate. Ataquen esto Bien Ahora tenemos oro Vamos a trabajar con esto Por ese lado El problema es que son mayoritariamente marítimos Por lo tanto ¿Cómo vamos a A capturar esta zona? Bien Genialísimo Le advertimos al emperador Sangrama Sobre ti Rayendra Pero el orgullo del emperador Lo volvió ciego Ante la amenaza que representas Afortunadamente Nos preparamos y movilizamos Cuando él no lo hizo Prepárate para tu fin Ok Eso no me gusta No, salgan Aquí vamos a construir esto Necesito piedra Necesito piedra Piedra, piedra Piedra Esto no lo necesitamos más Bueno, en realidad Si lo necesitaba Y acabo de caer en cuenta Bueno, no importa Vamos por acá Deja de atacar mis aldeanos Asqueroso Vaya por Dios No, 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 no Esto que está más serio Bien Vamos a mejorar esto Pero también podríamos Construir algaleones artillados Los cuales Están siendo amenazados Esto está siendo amenazado Para nosotros Y necesitamos Necesitamos continuar trabajando en ello ¿Cómo hacemos? ¿Tenemos una manera de movilizar esto? No ¿Y tenemos piedra? Tampoco Lo cual nos hace más complicado ¿Tenemos mercado? No Tenemos que construir un mercado Venga aquí Vamos a construirlo Acá en esta zona Bien Bien, 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 bien Podríamos Pero no toalla No toalla A ver si podemos Alcanzamos a destruir Este enemigo en esta parte Vamos a mejorar esto A ver ¿A el de la liberada? ¿Cuál? Ok Vale, vale, vale Esto no va a ser sencillo Vamos a tener que Concentrarnos en las fuerzas Que tenemos En este lugar Vamos a ir acá Dime que nuestro querido amigo Tiene mercado Sí Tiene mercado No, esto no es un mercado Esto es Bueno, no importa Vamos a comprar Exactamente Ahora vamos a construir un hermoso castillo En esta zona No se puede No se puede Así que Vamos a mirar lo siguiente Necesito Necesito No veo Significa que Antes de que termines de construir Vamos aquí Con esto ¿Qué dice? Que podemos construir Al menos Seis castillos Capturados Puede ser fácil O no tan fácil Quizás Las aldeas de Sumatra Proporcionan a Riviyaya Muchos de sus recursos Si podemos tomar El control de ellos Podríamos ser capaces De desangrar al enemigo Ok Cosa interesante Tenemos barcos mercantes ¿No? Lo que podemos hacer Es construir Muchos de estos Más galeones Artillados Que podemos utilizar Para destruir Estas áreas Aquí queda Uno Dos Tres Cuatro Cinco Acá quedan cinco Diría que nos hacen Faltan cuatro De todas maneras Estos son marítimos Los cuales podemos hacer A través de lo que les había comentado Vengan acá Entonces ¿Qué es lo que necesitamos? Madera Madera Y Necesitamos madera Más oro Eso es lo que vamos a necesitar Nosotros Este Este ¿Dónde hay otro? Creo que lo acabo de ver Y no hay más Esa aldea es nuestra No sé por qué Vamos a ir con esto Ahí estamos Y con esto Creamos Una gran cantidad De Una gran flota De amigos Para podernos ayudar Aquí Esto es chistoso Porque Al ayudar A nuestro querido Surbar Yarmann Hicimos que 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 nos atacó Bueno No sé No sé quién Nos atacó Pero Esto no me gusta Venga aquí Mi querida amiga Vamos a construir Más de estos Vamos a repararlos Son muy importantes Para nosotros Lo que vamos a hacer Es construir Barcos De Incendiarios Que son bastante Efectivos Contra nuestros Enemigos Aquí ¿Qué podemos hacer? Mejorar estas dos cosas Hagámoslo Esto puede ser Bastante útil So Ataque Bien Entonces La madera Es necesaria Otra fortaleza Cae ante el imperio Chola Revillaya Se está desmoronando Ante nuestros propios ojos Ok Es un puntazo Pero necesitamos Muchos amigos Ahora sí En esta región Bueno Eso nos tiene Sin cuidado Realmente Aunque podemos Fortalecer A los castillos Para que sean Bastante útiles Para nosotros Y ahora ¿Qué podemos hacer aquí? Algo que podemos Mejorar Esto Caleones Artillados Donde vamos a Comenzar a construir Evidentemente Las fuerzas Que necesitamos Esto no lo podemos Mejorar Esto sí Esto nos tiene Vuelvo y digo Nos tiene Sin cuidado Podemos destruir Esto también Estas torres Donde podemos Recurrir A la A los recursos ¿No? De estos amigos Ah ok Es que como tenemos Esto Podemos Utilizarlos como Fase de entrada Y podemos Utilizarlos como bastión Para nuestros Amigos Entonces vamos a Construir esto Esto Y esto Aquí Vamos a mirar Acá Y vamos a Construir Más barcos De estos De Y estos Son los últimos Que quedan ¿Cuánto están Recolectando Esto? Estos amigos Están recolectando De a 42 Es un montón Bien El comercio Con su Jarbarman Es lo mejor Que pudimos Haber hecho Ahora sí Ya tenemos Un montón Un buen ejército Bien Aquí lo podemos Poner Y evidentemente Acá Los tenemos Concentrados Ellos se prepararon Yuri y Yaya Pero nosotros Estamos más Preparados todavía Que ellos Ahora sí Esperemos Que hay por acá ¿Qué hace esto? Los edificios Militares Trabajan un 33% Más rápido Ataque Armadura Ignoran La armadura No nos sirve Y esto Pues obviamente Aquí no tenemos Amigos Para poder Trabajar Con ellos Ahora 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 Eso Ataquen Esto Excelente Con eso Destruiremos Esa 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 Fortaleza Aquí Que tenemos A nuestros Amigos Que van A extraer El oro De esta zona Por cierto ¿Cuántos Tenemos? ¿Cuántos barcos Tenemos? Bien No 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 Atrás 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 Los Número 2 Vengan acá Vayan a atacar Esta zona Genial Ahora Ahora sí Vengan acá Vengan acá Los números 2 Se alejan Nosotros también Tenemos muchísimo Ejército De esta zona Así que No creo que Resistan mucho Tiempo Todos acá Aquí Listo Listo Son los números Dos Número 2 Ataquemos esto Y con nuestros amigos Voy a Vengan Con los barcos Voy a hacer Una cosa interesante Estos amigos Son los Número 3 Y los números 3 Van a ser Muchos más De estos Listo Bien Vamos por acá Se los utilizaré Como soporte Ahora vamos a acercarnos A esta Y vamos a navegar Por este lado Aunque aquí están Nuestros aliados Atacando No deberíamos De pronto También fastidiarles Esa zona Así que Estamos bien Por ahora Bien Porque Podríamos Bajar aquí Y con estos Amigos Y los recursos Que nos provean Estamos Muy bien Ahora si Vamos a bajar Bajemos Bajemos Hasta aquí Y ya tenemos Esta zona Construida Para nosotros Espero que No creo que El juego Haya tomado En cuenta Esto Porque Los ataques Van a ser Muy sencillos Por nuestro lado Y tomar Esto De nuestro lado Será una Ventaja Sorprendente Listo Vamos a acercarnos Aquí Con estos Barcos A ver Que tienen Nuestros enemigos Aquí Ok Número 2 Aquí nos alejamos Vamos a atacar Aquí con estos Amigos Ajá Háganse Los chistosos Listo Ataquen Aquí Y nosotros Vamos a proteger A nuestro Aliado No importa Que lo tomen Lo importante Es que Tenemos Estos amigos Acá Listo Nos alejamos Excelente Si controlamos Esta zona Los cholas Capturaron Otro castillo No podemos Dejar Que esto Continúe Ataquen A esto Ataquen A esto Vengan Vamos a acercarnos Un poco A esa zona Genialísimo Dale Haga lo que quieran Haga lo que Se le da De la gana Pero ahora Que ya Controlamos Ese Castillo Esta parte Del castillo Vamos Y acabo De darme Cuenta Porque No es Genial Creo que Nuestro Barco Nuestros Barcos No alcanzan Hasta aquí Ahí si Tendríamos Que utilizar Otro tipo De fuerza O podemos conquistar a los A los de Salilendra Salilendra, perdón Vengan acá Support, support Aquí tenemos dos más Vengan hasta acá, traigan más barcos de estos Exacto, ellos volvieron a recuperar estas zonas Que nosotros en un rato volveremos a Usar para nosotros Esto es un fastidio realmente Es que lo que voy a hacer, voy a destruir esto Voy a destruir eso Van a tratar de retomar eso, los castillos Los castillos Lo cual será un poco molesto Listo Bien Vengan acá Intentemos, vamos a ver si logramos Atacar esa zona No, no se puede Ok, destruyamos esto Tenemos una gran zona enemiga Bien Ataquen esto Excelente Bien, por este lado Acérquense, acérquense, acérquense Y... No alcanza Definitivamente Tenemos que retirarnos Aquí Eh... Tres Cinco Van acá Vamos por este lado Se retiran, por favor Bien, bien Excelente Ellos siguen tratando de destruir Destruir esta zona Podríamos 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 De nada Que un ejército Eh... Vaya, vaya, vaya Brindamos una aldea Un montón de recursos Y estos amigos están Llenos de porquerías Lleno, 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 lleno Vamos, vamos, vamos Vamos a sacar Vamos a sacar Vamos a seguir peleando Con la saliandra Todavía nos queda bastante Bastante recursos Así que vamos a utilizar Esta madera Que está acá En esta zona Para seguir trabajando Bien Ok Vamos un poco A este lado Vamos con los números Dos acá Estos seis que están aquí Ok Eso no me gusta Mejor acá Aquí, 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 aquí No permitamos Que esto Quede bajo Poder enemigo Esta zona Amigos, amigos, amigos Venga acá De los que medio Entren Y vamos allá Peleando Bien Ya, ya, ya Nuestros queridos Enemigos Están en esta zona Vamos a tratar De controlar Esto ¿Qué pasaría Si nosotros Destruyéramos Esto? Vengan acá Taquen esto Aquí vamos Limpiando Estas zonas Para que nuestros Enemigos No puedan Crear nada No puedan Crear nada Vamos a seguir Creando Estas unidades Bien Bien Vengan aquí Con seis Es suficiente Listo Vengan hasta acá Vengan hasta acá Vengan hasta acá Vengan hasta acá Tenemos muchos enemigos En esta parte Ataquen Ataquen esto Los número dos Y sigan peleando aquí Falta, falta Esto lo retomaron Algunos de los castillos De nuestros Lo retomaron Que nosotros Habíamos escogido Al parecer No Pero Al estar Un poco Bien 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 Tómalos acá Tómalos acá Vamos 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 Bien Bien Exacto Y ahora Vamos aquí Y los números Tres Vamos a cancelar Esto Vamos a cancelar Eso también Cancelamos esto Los uno Acá Los número uno Van a atacar Este amigo Solamente Nos hace falta Un castillo Un Un Hermoso Castillo Vaya por Dios Es lo que tenemos Por acá El detalle Es el castillo Que nuestros Aliados Dejaron en esta Parte Y no pueden Atacar Entonces Estamos ahí Como Un poco Condenados No Vamos a hacer Una cosa Bien bonita Hacer una Cosa Bien bonita ¿Dónde Está Este? Tres Voy a construir Un montón De estas Cosillas Y con esto Ya controlando Esta zona Voy a atacar Esto Por favor A estos enemigos Aquí en esta Parte Ya no queda Nada De ellos Y esta No nos interesa Porque no está Como en esa esquina Que diría uno Wow Podríamos utilizarlo Para algo No Entonces pues voy a dejarlo Por ahí Por este momento Esperemos unos momentos Wow Ya debe Debe ser que La mercancía Que Exacto Recolectamos Ya es bastante Pero tenemos Bastante gente En la madera Y el oro Así que Por ese lado Estamos bien Estamos bien 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 Tenemos Tres barcos Vengan hasta acá Espero que tomen Un buen camino Esos están acá Es el número uno Más los que están acá Son otro número uno Bien 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 Aquí hay un montón De enemigos Que están tratando De controlar esta zona Pero pues Les da igual Bien Antes que traten De apoderarse De esa zona Vamos a tratar De llevar Lo que tenemos Bueno Vamos a atacar Aquí A nuestros enemigos Ellos tratarán Aquí con los Tres buques De atacarnos Pero no Oh Espero que me dejen Eso si es importante Que tal el rango De aquí No me deje Porque están cubriendo Esa sección Sería Muy triste Lo bueno Es que no son De estos Barcos asquerosos Aunque bien 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 Listo Ya casi Lo tomamos Queridos amigos Mi imperio Ya se ha roto Y mis ciudades Se ahogan En sangre Y lágrimas Por favor Su alteza No más Le ruego Que acepte Nuestra rendición Tal es el destino De todos Los que se oponen A Rachendra Creo que vencimos Creo Y de esta manera Hemos conquistado A Sibiri Yaya Gente Espero les haya gustado Tanto como a mi Nos veremos En una próxima ocasión Bye bye Tanto como a mi